¿Cuál es la victoria de la Unión Viera? En dos equipos que querían ir a por la victoria y bueno, la verdad que nos hacía bastante falta esta victoria. Hemos entrevistado a Willy Barroso, nos decía que el activo de la Unión Viera es la contra. ¿En qué ha estado el acierto del equipo? Hombre, está claro que jugando contra un equipo como Olibarra, que tiene la pelota, tiene jugadores con mucha pegada y sobre todo dos delanteros con una pegada como Arduino y Manzi, lo que no podemos es lanzarnos arriba a la presión porque si no dejamos la espalda muy descubierta. Entonces lo que teníamos pensado y trabajando toda la semana es replegar un poquito, robar y salir con mucha velocidad porque ellos, los laterales de ellos suben demasiado y dejan el equipo partido. Entonces ahí creo que hemos sido bastante contundentes, sobre todo en la segunda parte, en la primera perdonamos un poco y ellos te hacen un gol de la nada. Ya vimos que hasta incluso con el 4-1, te marcan el 4-2 y tienen hasta opciones para marcar el 4-3. Así que creo que la victoria toma más importancia todavía con respecto al equipo que es. La temporada, estamos al comienzo de la temporada, ¿cómo te quieres ver al final de la temporada? ¿Cuál es el techo? El equipo está trabajando, el equipo empezó con muchas lesiones, muchos altibajos en cuanto a jugadores, plantillas, etc. Y bueno, estamos armando un buen equipito para hacer las mejores cosas posibles. Un techo no me pongo, pero hombre, yo creo que como estamos ahí peleando cerquita de la liguilla y mientras estemos así sumando puntos y descolgándonos de los de abajo, pues creo que el equipo cogerá confianza y bueno, todo puede pasar. Suerte. Gracias. 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 Gracias.